Hola gente de Youtube, hoy les traemos un video del reto de la botella parte 3 con mi amiga Sofía estoy preparando está preparando la botella no, no, no ahí no pongas la cosa porque no se va a notar el piso y te van a hacer bueno, ahora comenzamos con el reto bueno, comenzamos con el reto ¿lo ven? si, lo veo dale, si lo sé perder y después le tenemos que dejar de tapita ahora es de tapita 1, 2 y de tapita recuerden dejar su like para que yo haga el próximo preguntas y respuestas y dejar una respuesta esperen bueno dale dale te está yendo de la cámara vení un poco más para acá dale 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 vamos sí 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 en serio sí ahora vamos a hacerlo en otro lado bueno bueno ese es el mismo lugar pero en otro lado bueno vale ¿empezás vos? sí dale me saca ah, 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 ah saca el celular se va a empujar bueno después de que se rompa la botella tendríamos que limpiar todo el desastre y ahora está limpiendo la caca si porque hay caca hay caca hay caca si no se ve no importa espera hay caca hay caca 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 uy casi me da con el pelo bueno después pondré música de fondo música de fondo cuando termine de subir el vídeo ¿cómo? perdón le pondré música de fondo de fondo si de fondo eso es lo que pasa bueno ahora vamos a comenzar con bueno miren hace un tanto con la botella ay, esperen, esperen tengo problemas técnicos ay, no ay, no ay, no ay, no ay, no ay, no ya que estamos los dos juntos ay, no después de que se rompa la botella vamos a tener que hacer con una botella y lo vamos a hacer acá en la mesa no, acá ay, no ahora se tiene que hacer con esta botella que se yo a la primera a la primera me voy a ponerla así porque se me cae el fuego chan 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 cayó parada cayó parada a la primera si no lo hace fuiste muah dale, ojo a la cámara ay, uy ahora hay que hacerlo de tapita porque ya me pierdo dos esperen si no me veo en la cámara porque es muy alto ese chiquillo si, dale ay yo creo que se puede hacer ojo a la cámara ya es un a ver, dame te va a salir mal el video es un no 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 pero ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿no pasó algo? es algo que pareció un botón ajá no cayó para ¡ay! tengo mala suerte con yo que se rompa la cámara que se rompa todo que se rompa la pantalla dale 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 no vieron pero si vamos a otro lado si cortamos ahora estamos en la cocina y y lo tenemos que hacer acá pero de tapita voy a contar algo a mi hermana dale no caño yo creo que mañana para mañana o para hoy hoy es muy tarde no se me ocurrió en mi lado para hoy dale 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 quiero que me salga bueno espera ay no puedo este video va a ser mas largo que no se que porque ya llevamos el minuto de video todavía le hicimos el reto de la botella si si lo hice hablando del reto de la botella lo hizo si ay siempre de drago con bueno este es lo que hago de los pelos locos bueno dale no dale dale si vamos vamos una ultima vez una ultima oh 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 mira si a mi me sale no a ver si quiero intentar una vez mas ay bueno casi la tercera ya ya es la vencida Bueno, ahora ya no me sale ninguna vez ¡Eh! ¡Me tapa! Bueno, la dejé No la dejó La ha dejado La dejó, yo la saqué Es así, yo se la saqué ¡A ver! No, voy si estoy muy chiquita Voy a salir ¡Perdón! Bueno, les quería comentar Que ella también sube videos Yo sola A veces lo hace conmigo Y a veces lo hace sola Y que suscríbanse al canal de ella Sí, somos los dos canales Somos los dos youtubers No son el canal de él ni el mío Así que lo vamos a hacer juntos Y a veces lo vamos a hacer solos Bueno, ahora lo vamos a hacer en otro lado Bueno Lo vamos a hacer Este es el último Así que acá voy a poner música épica Música épica La pica pica Dale, dale ¿Qué era la tapita? No, primero era el normal Si la haces, ya la tenemos que hacer de vuelta De vuelta Eso es una catapulta ¡Uy! ¡Sí! Casi sí Casi se hace caer ¡Uy! ¡Uy! No, es impresionante eso Cuando la haces Dale, te doy mi buena suerte para después Tiene buena suerte ahora Ahora yo tengo la mala suerte ¡Oh! ¡Glantin metales! ¡Oh! ¡Dos! Ahora te doy un poquito de buena suerte ¡Ay! Eso me dolió ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora me dices toda tu buena suerte! ¡Ahora tomamos toda mi buena suerte! ¡Uy! ¡No me robes mi buena suerte! ¡Uy! ¡Lo vieron! ¡Te quedó un poco de buena suerte! ¡Uy sí! ¡Ah! ¡No me robes mi buena suerte! ¡Te banqué los pelos! ¡No me robes mi buena suerte! ¡No! ¡Mi puta que tan! ¡Oh! ¡Le quedó un montón de buena suerte! ¡Chonchón! ¡Chonchón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es impresionante! ¡Miren! ¡Esperen esto! ¡Esperen esto! ¡Esperen esto! ¡Recién acabo de hacer un corte! ¡Recién acabo de hacer un corte! ¡Y me di cuenta de que le dejé el tapito! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Esperen que acomode la cámara! ¡No puedo! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Miren ahí! ¡Ah! ¡Agráense! ¡Miren! ¡Esto! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Contemplen la botella! Bueno, espero que les haya gustado el reto de la botella y denle muchos likes para otro video ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias!